En el Cerro de la Peña, en Santa Cruz, Huehuepiaxtla, en el central estado mexicano de Puebla, se encontraron estos restos arqueológicos fechados en el año 500 d.C., entre los que sobresalen estas dos torres y piedras con la imagen grabada de una persona con cuernos, garras y taparrabo. Son las piezas más completas encontradas en el lugar y recientemente dadas a conocer por investigadores y habitantes del diminuto pueblo. Los primeros estudios muestran que el sitio está conformado por siete pirámides y un juego de pelota esenciales para los líderes prehispánicos. El acceso al llamado centro arqueológico se dificulta por estar a 1,845 metros de altura sobre el nivel del mar, por lo que es necesario escalar o caminar casi dos horas y media por un trayecto rocoso en el que además hay restos de vasijas antiguas. Por ahora han encontrado imágenes talladas en muros y pisos que reflejan la forma de vida de las culturas Teotihuacán y Zapoteca, posibles habitantes del lugar. Pese a que los daños del tiempo y el clima han desvanecido algunos restos, permanecen indicios como 87 glifos, como se le llama a los signos grabados o pintados en la infraestructura. Por su ubicación e historia, Puebla es uno de los estados más ricos en patrimonio prehispánico con ocho zonas arqueológicas reconocidas por el sistema de información cultural del gobierno de México.